Recuerda que si quieres juegos con muchos descuentos, pásate por esta gran página de videojuegos Kingwing. Te dejo en la descripción toda la información para que puedas ingresar a ella y que realmente la disfrutes. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kornish, espero que estén muy bien. Como pueden ver, la metrómetro, metrómetro. Como fue de verdad, nos encontramos en un nuevo video más informativo acerca de la beta de Kier's War 4 que vamos a hablar acerca de unos cuantos detalles acerca de los mapas que hay en esta maravillosa beta que, bueno, no vamos a tardar, vamos a empezar de una vez. Y bueno, estos son los mapas de la beta de Kier's War 4, ¿ok? Así como había dicho, la beta de Kier's War 4 ha comenzado oficialmente para todos aquellos compradores del Kier's War Ultimate he dicho, lanzado tanto en PC como lo que fue en Xbox One, así es. Así que si tienes el juego, debes recibir automáticamente un código para la beta de multijugador anticipadamente, antes de que salga la beta para público abierto, que viene siendo el 25 de este mismo mes porque va a ser la beta abierta para todo mundo. Así que Microsoft ha confirmado que los códigos se están repartiendo de forma progresiva por lo que si todavía no te ha llegado ese código, te recomendamos que la verdad seas muy, muy paciente. Así es que por otra parte, todos los suscriptores de Xbox Live Google tendrán acceso a la beta muy pronto, así es. Así que The Coalition, el estudio que se está encargando de seguir con la saga de este maravilloso juego que dejó Epic Games, ha publicado un video donde muestra los tres mapas de la fase de pruebas. Los escenarios son Harbor, Dam y Foundation, así es. Cada uno de estos mapas tiene una jugabilidad especial en función de su estructura con zonas que dan ventaja al equipo que logra hacerse con las mejores posiciones y áreas donde los combates son especialmente intensos, así es. Así que Kier's War 4 es uno de los videojuegos más esperados de todo el maldito año en la Xbox One y todo el maldito catargo de la Xbox One desde el lanzamiento de la consola en noviembre del año 2003. Así que su llegada a las tiendas se producirá a finales de este mismo año para que nosotros los fans de Kier's War 4 lo podamos disfrutar. Yo aún no he hecho esta preventa, yo la voy a hacer, no sé si voy a ver consola o algo así, pero yo realmente ya quiero hacer dentro de poco y ya me estoy tardando. Este juego sale el 11 de octubre, así es la fecha oficial en la que va a salir este maravilloso juego de Kier's War. Este, en la E3 como ya he dicho muchas veces van a mostrar obviamente más gameplays más que nada, sobre todo multiplayer, tal vez un pedazo de la campaña como lo hicieron en la beta. Como lo hicieron el año pasado durante la E3, igual mostraron un pedazo de la campaña que fue nomás como para dar así algo de drama porque realmente no enseñaron nada, algo nuevo, solamente más gameplays y giros. Así que este año supongo que van a enseñar obviamente más, más acción, aparte de, bueno, ya está la beta, ahora supongo que van a enseñar algo más, no sé exactamente qué, un nuevo tráiler, algo así, realmente no sé. Pero bueno, vamos a esperar este maravilloso juego que sale el 11 de octubre a finales de este año, así es. Realmente ya falta poquito, hay que ser positivos, por favor, ya falta poco. Realmente yo soy muy fan de este, de este Gears, de, no sé que nada, de los Gears of War. Así que vamos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, eso ha sido todo del video, ya saben que son videos muy cortitos y realmente espero que les haya gustado con esta información tan importante. Si sale más o igual voy a tratar de subirlo lo que pueda. Así que espero que les haya gustado mucho este video amigos y nos vemos para la próxima. ¡Hasta luego!